Por las calles de Tijuana se veía un morro desorientado Escribiendo de violencia y de pobreza y al sueño bien aferrado Yo buscando ser leyenda y en la calle represento a los soñados No me hable de balas, cuetes, artefactos, tampoco de malandos Traigo ganas de salirme pa' la calle como cuando no era nada Recordar lo que no pude ver en el momento por andar a raya Hoy que tengo lo soñado no me creo ni siquiera siento nada Pasa el tiempo y lo único que llega solo son más cueritos de rana Y hace poco cayó suerte en la moneda Aprendí que con esfuerzo uno siempre logra y hace lo que quiera Juzguen si su idea de veras Escribiendo de violencia y de pobreza y al sueño bien aferrado